¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear los personajes de Bob Esponja, pantalones cuadrados. Empecemos a dibujar. Ahora dibujemos a Bob Esponja, su nariz, dibujo sus ojos... ¡Ja, ja! ...y su boca sonriente con sus dos dientes. Luego dibujo la forma de su cabeza. Y sigo con su cuerpo y sus brazos. Lleva una corbata y una camisa. Y dibujo sus pantalones así. Finalmente dibujo sus piernas. ¡Asombroso! Junto a él dibujemos a Patricio, la estrella. Dibujo sus ojos, cejas. Luego dibujo la forma de su cabeza y sus hombros. Y su boca sonriente. Él es el mejor amigo de Bob Esponja y uno de sus dos vecinos. Dibujo sus pantalones y piernas. ¡Me encanta! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo uso azul para los ojos de Bob Esponja. Luego uso dos tonos diferentes de rojo para su boca. Coloreo su cuerpo de amarillo. Luego uso este marcador para los agujeros. Su camisa se va a quedar blanca. Pero coloreo su corbata de rojo. Marrón para sus pantalones. Finalmente uso azul y rojo para sus calcetines. ¡Negro! Ahora coloreemos a Patricio Estrella. Uso dos tonos diferentes de rojo para su boca. Luego pinto su cuerpo de rosa. Luego uso verde y morado para sus pantalones. ¡Muy bien equipo! Y ahora vamos a dibujar a Don Cangrejo. Dibujo sus ojos grandes. El es el propietario y fundador del restaurante Krusty Krab. Y su boca sonriente. Luego dibujo su cabeza y cuerpo. Así como el empleador de Bob Esponja y Calamardo. Dibujo su cuerpo. Y finalmente sus dos piernas. Dibujo a Calamardo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su gran nariz. Luego dibujo la forma de su cabeza. Y su boca gruñona. Y su largo cuello y hombros. Dibujo su cuerpo. Y sus brazos. Y finalmente sus piernas. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreamos ahora a Don Cangrejo. Yo uso rojo para su piel. Luego pinto su camisa de azul claro. Coloreo la piel de Calamardo con este marcador. Agua marina. Luego uso este amarillo para su camisa. ¡Muy bien equipo! Dibujo a Arenitas Mejillas. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz y su boca sonriente. Más tarde dibujo su cabeza y orejas. Ella usa un traje de buceo. Y vive en una cúpula de vidrio llena de aire para sobrevivir bajo el agua. Le dibujo una flor. Y sus brazos. Dibujo su cuerpo. Ahora vamos a decorarla así. Y finalmente sus dos piernas. ¡Asombroso! El siguiente personaje va a ser Plakton. Empiezo con su primer ojo. Luego dibujo su boca así. Sigo con la forma de su cabeza. Y su cuerpo. Él está sosteniendo sus brazos así. ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo a Arenita. Dos marcadores rojos diferentes para su boca y para su nariz. Luego coloreo esta parte de crema. Y uso marrón para su cuerpo peludo. Finalmente coloreo la flor con amarillo y rosa. Amarillo. Marrón oscuro. Marrón claro. Gris. Rojo. Azul. Para el ojo de Plankton uso rojo. Luego uso dos marcadores rojos diferentes para su boca. Coloreo su piel con este marcador. ¡Se ve bien! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!